A la vista del gráfico semanal de nuestro selectivo, podemos ver cómo los mínimos de la semana que estamos cerca de finalizar habrían servido para rellenar el hueco alcista que a finales de febrero el precio dejaba los 10.879 puntos. De hecho, se podría decir que ha sido rellenarlo y desde entonces ha recuperado posiciones con cierta alegría. De cerrar el hueco alcista, cabría apostar por una vuelta a la zona de soporte de los aproximadamente 10.600 puntos. Pero es cierto que ahora mismo no aparece el escenario más probable, al menos no mientras el gap alcista semanal no se anule. Sigo pensando que la clave en el IBEX 35 está en los máximos de 2014 en los 11.249 y que no tardará mucho en superarlos.